Hola que más, como están amigos, como están todos campeones, campeones y campeones y bueno y antes de empezar este videoblog que fue muy corto y algo muy sencillo que hice quiero recomendarles que por favor sigan enfocados, sigan enfocados viendo los videos uno a uno y ahora en el video van a ver la razón de por qué tenemos algunos días sin montar contenido y es que porque estamos muy ocupados trabajando en algunas cosas porque hemos tenido algunos inconvenientes pero ojo, que estamos ayudando muchas personas a transformar su vida, su cuerpo y su forma de pensar porque es muy importante, trabajando duro, ayudando a la gente que sea muy disciplinada ayudando a la gente que se ponga metas y sobre todo que las cumpla ya sabes que si tú estás gordo, si estás aburrido de estar gordo, si no quieres estar gordo, si estás aburrido de estar flaco si no quieres estar flaco, si quieres mejorar tu cuerpo, ya sabes que debes comunicarte con nosotros al más 57-321-599-0059 escríbenos de una, escríbenos de una o escríbenos al correo yo puedo con fullbody arroba gmail punto com ya sabes, el número es más 57-321-599-0059 escríbenos ya al whatsapp quiero, quiero, quiero y necesitamos asesorar y ayudar a transformar el cuerpo de 5 personas nos vemos ¡Hola, hola, hola a todos! ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a todos los caballeros y a todas las damas que visitan frecuentemente este canal quiero decirles como siempre que los quiero mucho que los llevo aquí, los llevo en el corazón que ustedes para mí significan muchísimo, muchísimo, muchísimo este proyecto no sería nada sin ustedes y bueno, yo sé que este, básicamente este canal digamos que lo visita frecuentemente muchos suscriptores nuevos pero Full Body HD, que es el proyecto inicial de nosotros el canal personal, el canal, perdón, el canal principal de nosotros que es Full Body HD tenía cuatro años de trabajo cuatro años de trabajo y esfuerzo físico, mental, psicológico un esfuerzo especial una disciplina tremenda y bueno, y ha sido digamos que ha sido un trabajo que le hemos dedicado y le hemos dedicado todo lo que hemos podido le hemos dado el corazón hemos dejado el alma cada uno de los días son cuatro años de trabajo fuertísimo de un esfuerzo impresionante que ustedes no tienen ni idea y también, obviamente, queremos decirlo y remarcarlo de que el apoyo que ustedes nos han dado ha sido impresionante y ha sido fundamental para todo nuestro crecimiento ¿por qué los tengo olvidados? ¿por qué tenemos más de una semana sin subir videos? y es sencillamente por esto porque nos estamos mudando mi familia y yo nos estamos mudando para un apartamento y hemos tenido muchas complicaciones con la mudanza porque nosotros no tenemos apartamento propio bueno, este apartamento que ustedes ven aquí no es el apartamento donde vivo yo ni donde vive mi familia este es el apartamento donde vive mi novia mi prometida Gaby y bueno, aquí todo está afortunadamente todo está muy bien pero en mi casa nosotros vivimos arrendados entonces lo que hicieron fue que nos sacaron de la casa del apartamento no por nada malo sino porque la señora que era dueña del apartamento decidió ir decidió mudarse ahí decidió ir ahí entonces como ese apartamento obviamente es de ella vamos a cerrar acá que hace mucha mucha bulla ah bueno, miren este apartamento que bonita la vista que tiene al río es una vista espectacular miren miren que chévere ahí está la carrera sin un plocho y miren allá ahí está el río espectacular entonces pues sí quiero mostrarles básicamente porque ya me voy a entrenar aquí tengo una botella que tengo que quitarla aquí porque si no Gaby me mata aquí tengo esta botella están los gaticos molestando como siempre y bueno quería básicamente hablar de todo un poco aquí de por qué no habíamos estado presente ah, tengo que lavar los platos y no los he lavado entonces qué vaina miren aquí está todo no hemos lavado nada entonces voy a ir a entrenar voy a ir a entrenar voy a ir a trabajar les voy a presentar una niña que se llama Carolina Suárez una niña muy hermosa una niña espectacular y que va a entrenar con nosotros y después tengo que ir a una noche de bodas pues de unas Gaby trabaja en eventos mi prometida trabaja en eventos y está organizando un matrimonio que va a ser en Cancún la semana que viene entonces pero los novios son de aquí entonces van a ser la noche de bodas hoy qué quiero decirles quiero decirles que cuando ya nos mudemos cuando ya todo este uy me estoy cansado también estoy lesionado de la espalda tengo un dolor horrible esta semana no podía entrenar bien entonces han pasado dos cosas negativas en estos días pero han pasado también obviamente muchas cosas positivas como siempre y esas cosas o esas pequeñas cosas negativas han sido una una lesión que he tenido en la espalda una contractura muscular fuerte que tuve en la espalda baja tengo mucho dolor mucha inflamación ya obviamente me lo estoy tratando fui al médico también me dijo que lo más probable era que no hubiese nada fuerte ni nada así de preocuparnos simplemente hay que trabajar y que estirar hay que fortalecer esas zonas hay que inyectarse inflamatorios ya me he inyectado dos veces y bueno estoy muy contento porque ya estamos mejorando poco a poco y lo otro y lo otro ha sido la mudanza entonces entre la mudanza y entre el el lastimosamente el el digamos que la contractura muscular que tuve no he podido filmar bien entonces no se ha podido filmar bien no se ha podido entrenar bien y no tenemos internet la verdad es que no hay internet hoy estoy filmando aquí desde el celular desde el celular nuevo un celular nuevo que compramos y que bueno que nos va a ayudar mucho a las redes sociales a promover todo lo que son nuestros negocios otra cosa que quería decirle y que ya para ustedes es claro ustedes han visto que muchos youtubers se han quejado últimamente es simplemente porque youtube no nos está pagando o bueno no están poniendo tanta publicidad a nuestros canales nos están bloqueando muchos videos y la verdad es que no estamos ganando aproximadamente casi nada de youtube estamos ganando muy muy poco una pequeña fracción ni siquiera estamos ganando la mitad de lo que solíamos ganar entonces nosotros lastimosamente los youtubers que necesitamos de este dinero para vivir lo que hacemos es que estamos buscando otras opciones para ganar dinero entonces por eso es muy probable que también a muchos youtubers incluyéndonos a nosotros nos van a ver un poquito con menos frecuencia porque vamos a estar trabajando en otras cosas entonces para que no se pierdan nada por favor síganos en todas las redes sociales sobre todo es que youtube youtube requiere digamos de un trabajo muy muy específico y muy muy largo editar videos subir fotos subir de todo es muy requiere demasiado es muy largo también en instagram nos pueden seguir arroba fullbodyhd y también a mí y ustedes pueden ver videos corticos 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 se van enganchando van aprendiendo se van enganchando van aprendiendo y eso es una cosa mucho mucho más fácil bueno ya me voy a entrenar porque hoy tarde entonces me voy a entrenar les voy a presentar a carolina voy a salir a caminar porque no puedo correr y bueno vamos a disfrutar de la tarde nos vemos ahorita habla que todo mono ya terminando ya está listo no no sé voy a ver bueno señores este es el apartamento pero todavía no hay luces hay que entonces van a ver es muy prácticamente es prácticamente igual al otro sino que es al revés al otro es hacia la derecha aquí está hacia la izquierda aquí tenemos algunas fotos aquí tenemos el mueble tenemos el el televisor la sala ahí va el comedor ahí tenemos la nevera aquí tenemos un cuarto de aseo y eso la cocina y tenemos aquí los tres cuartos tú entras acá está el cuarto de mi hermano de este lado un cuarto de mi mamá que todavía está obviamente sin arreglar un baño acá también hay otro baño ah bueno acá va el televisor y este es mi cuarto miren acá también está desordenado porque no hemos terminado de desempacar todo está mi cuarto ahí están los libros todas las cosas el televisor el aire y bueno las cosas ahí está el tablero tablero mágico y bueno ahí está todo les presento a Caro la niña que les hablé vale estamos trabajando aquí fuerte en el parque vamos a hacer tres ejercicios ya calentamos con tres ejercicios también cardiovasculares todos ellos y ahora vamos a trabajar las piernas vamos a trabajar las piernas con balanceo con tijeras y con ejercicio que está haciendo que es sentadilla con press de hombro con balón ese balón pesa 10 kilos y es fuertísimo ¿qué tal Caro? dale vete con las zancadas eso vete de una muy bien dale eso muy bien eso estamos haciendo 12 sentadillas con press de hombro estamos haciendo 16 zancadas o tijeras y estamos haciendo 15 balanceos eso devuelve las pesas y termina y termina con el balanceo dale vamos bien eso es bien muy bien eso gracias Gracias.